La última actualización de casos de hace una semana da cuenta de 110 contagios diarios, pero los números podrían no seguir siendo favorables si se relajan las medidas a dicho salud, sobre todo con la circulación de la subvariante de Omicron, conocida como VA2, que está provocando una oleada de infecciones en Europa. A medida que se acercan las vacaciones podría haber un repunte, pero en las calles los ciudadanos parecen estar conscientes sobre el tema. Mientras tanto, para frenar los efectos del virus, Salud avanza con el plan de vacunación más de 10 millones de dosis han sido suministradas. 50 mil de estas corresponden a la cuarta vacuna habilitada la semana pasada. Y este viernes, Salud informó que el esquema de vacunación digital ha sido avalado por la Unión Europea. Para obtener la cartilla de vacunación digital, los ciudadanos solo tienen que ingresar al sitio web www.certificado.covid19.gov.sv. Con esto, dijo el ministro de Salud, El Salvador se suma a más de una treintena de países cuya cartilla de vacunación ha sido validada por la Unión Europea. Este código o esta cartilla de vacunación digital, este certificado digital, le permite a todos los salvadoreños poder utilizarlo a lo largo de todos los países que conforman la Unión Europea, poder tener la circulación sin inconveniente, de tal manera que este certificado pueda ser reconocido incluso si no tienen red en ese momento. Toda la información está completamente cifrada y está segura, ya que la información se almacena directamente dentro del código QR que se expresa dentro del certificado de vacunación. Este certificado se puede solicitar en PDF, se puede imprimir, se puede guardar directamente en los dispositivos móviles. Este código QR y este certificado está firmado electrónicamente por el Ministerio de Educación. Hasta la fecha, de acuerdo a datos del gobierno, más de 10.000 personas ya descargaron su esquema de vacunación digital. Con imágenes de Moisés Renderos, para el noticiero Raquel Herrera.